salimos después del retiro de un show de lucen a mi novia se le ocurrió la grandiosa idea vamos a comer tequeño y son justamente las 11 y 19 de la noche calle madrileña a ver si llegamos a conseguir un sitio para comer tequeño ya nada más se le ocurre ahorita van a ver también el vídeo que voy a subir sobre el show de luces que tuvimos en el parque retiro en madrid esto es sorprendente vamos a ver si llegamos todavía la gente camina la gente es seguro estar por aquí ya cuántos minutos nos quedan para llegar al local ya son cinco minutos menos voy corriendo voy con hambre si llevo al local que sea póngelos para llevar ponme los pequeños para llevar por favor ojo y estoy confiando en el pulso de ella en el google maps en que vamos a llegar porque a veces no hemos lanzado unos pelones y agarramos una calle que no es google maps a veces no es como ese es el google maps a veces no es muy confiable que digamos para acá llevo rato haciendo tu señas ah no que estoy viendo mientras voy manejando la cámara me estrello no pues con luz de cruce intermitente sí exacto ah ¡Gracias! Ok, continuamos con nuestra búsqueda de nuestros pequeños, seguimos caminando. Pizzeria Toepepino, Toepepino, Toepepino es tuyo. Nunca habíamos venido por estas calles, motos, motos. ¿Cruzamos a la izquierda? No, derecha. Ah, como te veo haciendo una señal, pensaba que me estabas haciendo un cambio de luz y hay que cruzar. No, no puedo tropezar la uña rota. Ah, verdad que tú vienes maltratadita corporal. Mira, déjame decirte que es el local, está bien lejos. ¿A cuánta distancia estaba? ¿Un kilómetro? Nos quedan cinco. Vegan Bakery. Otro bolso napolitano, todavía está abierto, siendo las 11 y media domingo. Siempre se consiguen locales nocturnos a esta hora. Madrid lo tiene. Esperemos llegar. Dios mío. No había caminado tanto por unos pequeños. No, pero lo que vamos a rebajar aquí con las calorías no lo vamos a consumir ahorita. Eso es correcto. El paso de las calles son como llaneras. Sí, unas cuadras llaneras. Cuadras que son más largas. Esperemos llegar. Esperemos llegar. Chicas solas en la noche, nocturnos. Nada les pasa. Las fiestas. Rumba, rumba. Les nalgue, domingo por la noche. Ah, sí. Restrobrancho. Bonito. La arquitectura es llamativa. Sí. Más adelante, mami. Sí, sí, derecha, derecha. Más adelante, ok. Sí. Por la mano que me presten el baño. O sea, tanto camina para que me digan que el local está cerrado, pero préstame el baño porque no te puedo comprar pequeños. No vale, me hagas esto. Sí, sí, sí. Ya despertaste el monstruo que hay en mí para comer. Y ya no me acuerdo, aparte de pequeño, este no era el que tenía la bandeja. Ah, una bandeja de diferentes productos. Degustación, este no es. Bandeja de degustación, ya. Este es otra cosa. Ah, caramba. ¿Es este, no? No. Falta en fresca. Este no es. Voy. Espérame. Espérame. Estamos de mentir, ¿se molina? No. Nuestro no es por acá. Olvida. No sé dónde está. Recuerda que estamos por la parte de arriba del retiro. Como unas cuantas calles más marcas. Estamos de Latino Arepa. Latino Arepa. O sea, que seguro lo que vamos a encontrar es Arepa. Pero... Tengo por unos pequeños. Marca de café. Cuidado. Terecho. 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 Continuemos. Terecho. Continuemos. Terecho. 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 Todavía falta. ¿A cuántos metros estamos? Un minuto pues. Te sientes. Te veo como agotada. Mercado de Barceló. Educación. Un minuto. Mercado de Barceló. Un minuto. Esto es un hotel, verdad? Urso. Hotel Urso. Hotel Urso. Hotel Eurostar Central. Esto no tiene pinta de que esto esté abierto ¿Es dentro del centro comercial? No, yo creo que no, mira Hemos llegado, pero creo que está cerrado O es por el otro lado, vamos a ver Vamos a ver si es por este otro lado Todo esto está cerrado Pizza, no Ahí está entrando gente por allí Pero será que eso da acceso Si, entramos allí Ahí se ven varios logos De varios locales Ah, que son varios locales aquí Sí, no, es que por la hora no creo Vamos a ver si se Pero dónde estarán gastos míos Para allá Creo que hemos llegado La chalaná, la dinarepa Preguntemos si lo logramos Si se logró el cometido Hemos llegado Hola ¿Qué tal? Bien, hola ¿Ya todavía hay chance de comprar algo? ¿O ya nos podemos comprar unos tequeños? Es imposible Cuento Ah, que tal findings